Miren, aquí también los apliqué, me encantó. Queda muy, muy padre, muy primaveral, el azulito muy brillosito. Este es este, este es este, pero todavía no seca, pero cuando seca pues agarra un brillito más bonito. Hola amiguitos, muy buenos días. Aquí vengo muy emocionada y muy feliz de poderles compartir mi nueva colección que lleva como nombre Joyería. Porque Joyería viene, aquí yo la traigo en mis uñitas, viene súper decorada, perfecta para esta primavera, para la playa. Una colección muy, muy padre y así como siempre es la presentación en botellitas de 20 gramos cada tono. Son cuatro tonos, antes las vendía de seis, pero como normalmente le ponemos más ganas a cuatro. Me gustó más la idea hacerlas de cuatro porque le echo todas las ganas a poquitos acrílicos, pero eso sí, los hice de tamaños más grandes. Yo antes los daba 20, pero eran 10 gramos por botellita. Ahora sí, son botellas como pueden ver, un poquito pues más grandecitas, están más grandes. Y bueno, así rapidito les empiezo a mostrar a Joyería. Mira, este tono está muy, muy padre y fue uno de mis favoritos. Así es como luce, vean qué brillante, qué padre, muy, muy padre. Puro, pura decoración trae, también trae un tono sólido para poder combinar. Y aquí traigo este otro que es un acrílico que a mí me fascinó. También un tono, le puse jave a ese acrílico, pero la verdad, la cámara no le va a hacer justicia porque están muy, muy padres los acrílicos. Voy a acercar más la toma para que los puedan ver más, más a detalle. Ahora sí, voy a comenzar y voy a comenzar con el tono sólido. Estoy usando monómero de secado rápido. Obviamente que es un poquito más difícil, pero aún así es muy suavecita, muy cremosita la aplicación. Y en vivo y a todo color les voy a hacer pues aquí la muestra. Y bueno, voy a aplicar otra perlita más para completar así la aplicación en el medio. Ahorita podrán notar como una pequeña mancha, pero no queda veteado. Pero cuando seca no se le va a notar porque trae un destello doradito. Bueno, aquí la voy a dejar para que vean bien a detalle cómo va a secar. Aquí también yo la apliqué y así es como queda. Una aplicación totalmente uniforme, pero trae destello dorado. Aquí lo voy a dejar mientras va secando para que vean qué padre es cómo luce. Ahora sí, muy rápido me voy a pasar por el compañero que es el tono moradito. Y como pueden ver, es facilita la aplicación. Bueno, eso sí, mi consejo con este tipo de acrílicos que sea levantado con la perlita un poquito más húmeda. Tiene que levantarse un poquito más húmeda. Yo siempre lo hago en todos los acrílicos que traigan este tipo de decoración un poquito grandecita para que nos dé tiempo. El acrílico que no se seque tan rápido. No estoy editando el video para que lo vean bien a detalle. Y uno poderlo aplicar planito, uniforme en toda la uña. Como pueden ver, con poquitas perlas. Qué padre es cómo luce. Y cuando seca... Bueno, aquí lo voy a estar aplicando. Agarra un brillo muy, muy padre. Así que estos encapsulados, amigos, para que rindan más. Pero como pudieron ver, es fácil de todas maneras la aplicación. No estoy editando nada. Y este queda bien bonito. Me gustó mucho, mucho, mucho. Voy a acercar más la toma para que lo vean. Bien, bien a detalle. Y este ya nos va secando. Miren cómo va luciendo. Va a agarrar todavía, le falta poquito. Pero brilla muchísimo. Este trae... Miren, como pudieron ver, está secando en vivo. Aquí lo voy a poner. Y la cobertura queda uniforme. Miren. Y bueno, este también lo voy a dejar secar. Aquí un ladito. Y por mientras, nos vamos al siguiente color. Y de igual manera, voy a levantar la perlita un poquito más húmeda para que me dé tiempo mi acrílico de acomodarlo uniformemente, de una manera planita, uniforme en toda la uña. Y a este fue uno de mis favoritos. Vean, qué padre está. Y a este acrílico yo le puse jade. Porque me encantó. Y estos acrílicos con negro. Imagínense. Con un tono... Miren, aquí también los apliqué. Me encantó. Queda muy, muy padre. Muy primaveral. El azulito muy brillosito. Este es este. Este es este. Pero todavía no seca. Pero cuando seca, pues agarra un brillito más bonito. En sí se llama joyería. Por tanto... Por tanta laja, por tanta decoración que traen los acrílicos. Vean este qué bonito está. Me gustó mucho. Aquí tengo un acrílico. Espérenme poquito. Aquí lo voy a dejar por mientras. Porque es un acrílico menta que me encanta. Y le va muy bien a este acrílico. Se llama Vanessa. Y está muy bonito. Con este, miren. Con este iría perfecto. Y muy bien a juego, miren. Luciría muy bien un set. Así muy menta. Muy... Muy brillante. Pero con el negro, con el blanco. Luciría muy bien. Qué padres. Qué primaverales. Ay, no sé. Me gustó mucho esta colección. Ahora nos pasamos por el tono último. Este no fue mi favorito, pero está bonito. Y aquí yo lo porto. Es este. También con un negro, con un azul. Luciría muy bien. Para que me dé tiempo, mi acrílico. Pues de acomodarlo de una mejor manera. Uniforme en toda, toda mi uña. Muy de mar, este acrílico. Muy, muy padre. Y como les digo, con poquito, les va a rendir muchísima esta, pues, colección. Miren qué padre. Es como luce. Con negro, blanquito, nombre. Muy, muy padre. Y por este otro lado, les quiero compartir esta otra colección. Que como me mandaron mensaje acerca de estos dos tonos. Porque así es como luce. Los voy a quitar para que los vean bien. Y este es un tono princesa. Y vean este otro. Que no queda... ¿Cómo les diré? No queda verdoso. Sino que este es el tono aurora boreal. Llevo un artículo un poquito difícil de conseguir. Pero la verdad que luce muy bonito. Si quieren mirar la aplicación. Subí el video sin editar en mi Instagram. Mayas Neos. Para que los vean cómo quedan. Perfecto para una quinceañera. Y muy, también muy económico. Esta también, este. Este es el acrílico. Pero pues, tal vez la cámara no lo capte tan bien por las luces. Y este es el otro. Miren. Muy suavecita la aplicación. Como les digo, vayan y vean en mi Instagram la aplicación de estos dos acrílicos. Para que los vean. No sé todavía qué nombre ponerle. Son los más nuevos y llamaron mucho la atención. Así que esta colección a diez dólares. Pero vean. Exquisitos estos acrílicos. Y aquí. Ay no, me gustó mucho. Como lucen. Y pues, aquí están los otros acrílicos decorativos. Todo ya está a la venta en mi Instagram. Tal vez hoy creo que va a ser domingo. Porque este video lo grabé el día sábado. Cuando no alcanzo a subirlo el sábado. Lo subo el domingo. Porque se tarda en editar. Pero si quieren estar más pendientes a mis ventas. Me pueden seguir en Instagram. Mayas News. Tengo la misma foto. Miren. Aquí ya lo estuve cubriendo. Para que no se vea. Miren. Porque cambio un poquito. Yo soy muy especial. Ay aquí ya lo toqué. Y estos me encantan. Yo soy muy especial. Pero miren. Como traí la basecita esta. Por eso se mira con más transparencia. Pero no queda veteado. Si se aplica totalmente uniforme. No queda veteado. Les voy a traer un video con negro. Con estos tonos con negro. Ya he subido varios. Casi toda esta semana. Con estas mezclitas. Que me súper encantaron. Así que joyería. Ya está a la venta. Y la pueden obtener en mi página. A 22 dólares. Envío a todo Estados Unidos. Amiguitos. Perfecto para esta primavera. Por lo natural. Por lo primaveral. Vean nada más que padres. Y lucen muy muy padres. Así que muchísimas gracias. Por haberme acompañado. Este fue uno de mis favoritos. Pero como les digo. Para que no batallen. Hay que levantarlos. Un poquito más húmedos. Para que la aplicación sea. Pues más facilita. Y cómoda. Por los artículos tan grandotes. Que lleva de decoración. Y este parecito. Ya no me va a faltar. Así que. Si no pueden comprar ahorita. Este par. Lo voy a tener próximamente. Porque hasta a mí me encantaron. Estos acrílicos. Y muy cómoda la aplicación. Ahora sí amiguitos. Muchísimas gracias. Por el apoyo. Discúlpenme. Lo rápido que hablo. Pero. Hoy. Sábado. Van a salir a la venta. Pero a mí me gusta subir. La aplicación. Para que los vean. Miren que padres. Lucen. No me gusta vender algo. Sin que los vean bien. Bien a detalle. Muchas. Muchas gracias. Y nos vemos. En un próximo. Video. Yo los quiero. Mucho. 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 Bye.